Me llamo Cirli, tengo 31 años, soy esclava de Cristo Rey. ¿Y por qué soy esclava de Cristo Rey? Pues porque Dios se entró en mi vida de una manera preciosa. Yo iba buscando amor por donde no estaba y Dios se me reveló por medio de la Escritura. En la oración recuerdo perfectamente el lugar donde estaba, el cielo que hacía, el banco donde estaba en el jardín. Y el Señor me dijo, te desposaré conmigo en fidelidad para siempre. Y eso marcó mi vida. Desde los 18 años hasta ahora comencé un camino de acompañamiento con las hermanas, de ir a hacer ejercicios, de acompañar grupos, y bueno, toda una aventura, ¿no? De fidelidad, también de debilidad, de la enorme debilidad de mi parte. Pero ahí es donde descubro verdaderamente que el Señor me quiere para Él. Porque es lo de la canción, en mi debilidad te haces fuerte, ¿no? Lo de San Pablo, en mi debilidad te haces fuerte. Solo en tu amor me haces fuerte. Y eso es verdad. O sea, yo lo experimento en las personas que van día a día a nuestras casas, hacer ejercicios a las que acompañas, pues eso, en sus luchas, en sus deseos, en su felicidad, en dar una tanda, las tandas de ejercicios, todos jóvenes, adultos, matrimonios, niños. Y es verdad, ahí Dios se hace fuerte en la debilidad de cada uno. Cómo a través de la experiencia de los ejercicios de San Ignacio, la persona va haciendo un camino interior. De pensar que era libre, se ve atado por cosas muy pequeñitas o muy grandes. Y descubren que hay una libertad mayor. Descubren que el amor de Dios es algo real, que no es ficticio. Descubren que hay un sueño más grande para cada uno de ellos. Y bueno, esto también lo experimentó nuestro fundador, un sacerdote navarro, de la Ribera de Navarra, Pedro Legaria, que daba ejercicios en su parroquia y quería que un grupo de mujeres se dedicase a este ministerio dentro de la iglesia. Y así comienza nuestra andadura, ¿no? Medios sencillos, que lo de Dios siempre es sencillo, es humano, es la encarnación de Dios nuestro Señor. Y entonces nos dedicamos a amar a todas las personas que Dios pone en nuestro camino desde su realidad concreta, desde una sonrisa en la portería cuando llegan a casa hasta preparar una buena comida para que disfruten el encuentro de Dios desde la comida, el servicio, la escucha atenta, delicada, paciente, el consejo cercano, pero también desde la propia experiencia, ¿no? No es algo que has leído en un libro, no es algo que te lo hayas aprendido en una clase, no es un discurso que repitas, sino dar a cada uno lo que necesita, porque te sientes instrumentos en las manos de Dios. A nuestro padre le gustaba mucho decirnos, ¿no? Aconsejarnos, vosotras sois canales por donde pasa la gracia de Dios. Conchas que se llenan de agua y rebosan, rebosan la experiencia de Dios. Por eso una esclava de Cristo Rey tiene que vivir los ejercicios, actualizarlos en su propia vida y darlos a los demás. Eso somos nosotras, ¿no? Es nuestra presencia en la iglesia y la manera como embellecemos también al mundo, dando la presencia de Dios nuestro Señor. No dar otra cosa diciendo, un Dios encarnado, un Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien, un Jesús pobre y humilde, un Jesús pobre y humilde del Evangelio, que se expresa con sentimientos, palabras humanas, con el corazón de Dios, ¿no? En la mano y en los labios. Y esa es más o menos una esclava de Cristo Rey como la Virgen. Aquí está la esclava del Señor. Yo te digo mi sí para que se haga en mí y en todos los demás tu palabra, se haga carne tu palabra. Intento pensar que hay alguien que me está esperando y que me quiere mostrar la verdad sobre mí misma. Que desea obrar su voluntad en mí. No es tanto un esfuerzo propio, no es que yo voy a labrar ni mi santidad, ni mi libertad, ni nada, sino dejar que Dios me vaya transformando, que es lo que he ido experimentando en estos 13, 14 años de vida consagrada. Que Dios va haciendo eso, grandes maravillas en mí. Recurro, ¿no? A través de lo de la debilidad, que es verdad, ¿no? Y entonces es eso, la oración es un momento de encuentro, un momento de consagración. Dios me va renovando, ¿no? En esta experiencia. Y los trabajos del día se convierten en un momento de encuentro con el Señor por medio de las personas, ¿no? Todo lo que hago, preparar una charla, poner un comedor, preparar un postre, estar en la portería, atender el teléfono, recibir en la entrevista a una persona, más que dar un consejo, dejar que sea el Señor que se manifieste por medio de mí, estar atenta. Todo es un encuentro. Intentar verlo como un encuentro y también de una manera que Dios me habla a mí. No es tanto lo que yo voy a decir, sino lo que el Señor me dice por medio de las personas. Para mí el día transcurre en eso, en contemplar las maravillas de Dios, cómo es capaz el Señor de manifestarse por medio de tantas realidades. Un día normal de una persona que trabaja, descansa, porque si no descansa también me muero, que toma el sol, que sale al jardín, la vida de cualquier persona no es nada extraña. Y al final de la noche dar gracias infinitamente por lo que el Señor ha hecho. Ese es mi día a día. Para mí, fíjate, últimamente está siendo creer enormemente que Dios hay uno solo. Nosotros cuando rezamos el credo, todos los cristianos nos decimos creo en Dios y creo en el demonio. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y intento ver con mi familia muy de corrida, ¿no? Casi todos los días. Bueno, tengo varias ocupaciones y no puedo todos los días por el cambio de hora, es muy complicado. Pero vivir en la esperanza. Yo creo que como cristiano, porque más que consagrado soy cristiana, ahí se basa la inconsagración. Pensar, la gracia de Dios es mayor que el horror humano. Eso es lo que cimienta la esperanza de los cristianos. O sea, yo lo vivo así. Yo creo en Dios. Y Dios es más grande que nuestra maldad. Pienso en Jesús. Jesús no quería la cruz. Asumió la maldad del hombre y la transformó en gracia, en vida para mí. Entonces en este momento que estaba en Venezuela yo pienso en eso. Dios hay uno solo. Y Dios es capaz. Con mediaciones humanas, ¿no? Hay que vivir en la nebulosa, ¿no? Con mediaciones humanas. Pero Dios hay uno solo. Yo lo vivo así. Y eso me permite tener serenidad. Porque si no es verdad, o sea, está tu familia allí, toda mi familia está allí. Pero bueno, también con respecto a la vocación, ellos al verme feliz se sienten completamente felices. O sea, no... Hay distancia física, pero no espiritual. Entonces, bueno, pues como si estuviera en el Congo. No les importa. Al verme feliz, ellos están felices. Sí. Gracias. 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 Gracias.